Triunfo Palomero, dice el Burro Van Ranking de la victoria de los Pumas sobre el Real Madrid. Pumas se enfrentará al Barcelona en la edición 2022 del trofeo John Gainpert, último partido amistoso de los del Barcelona previo al inicio de la temporada 2022-2023, donde los universitarios quieren dar la sorpresa. El conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México ya tuvieron un roce de este tipo cuando enfrentaron al Real Madrid en el trofeo Santiago Bernabéu, y los vencieron en una de las grandes sorpresas que ha dado un club de la Liga MX a nivel internacional. Jorge, el Burro Van Ranking, uno de los comunicadores más conocidos en México y fanático de la América, reveló que esta victoria de Pumas nos dejó muy convencido. En un programa de YouTube, el comunicador tuvo de invitado a uno de los miembros de esos Pumas que dieron la sorpresa, José Luis, el parejita López, y aprovechó para darles su opinión sobre aquel partido. Van Ranking aseguró que fue un partido palomero, y que Pumas no enfrentó al mejor Real Madrid de ese momento, sino que jugaron con el hijo del hijo de los profesionales de los merengues. Este comentario hizo enojar al parejita, que le respondió que era un malinchista, por menospreciar la victoria de los Pumas. Burro contestó que este triunfo no valía el llamado palomero, y que los aliazules han vivido de él en los últimos años debido a la falta de títulos. No vengas aquí a decir que jugaron con todo, no digas mamadas, no importa, no soy malinchista, pero es una mamada. Bonito triunfo palomero. Una película palomera, dijo el comunicador en el video de YouTube. Debido a que es un seguidor de Hueso Jurado de la América, Jorge Le Burro Van Ranking ha protagonizado varias discusiones con personajes que siguen en el fútbol mexicano como David Faitelson. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.